¿Sabías tú que la guerra más corta de la historia duró aproximadamente 45 minutos? Así es, fue un conflicto armado entre el Reino Unido y Zanzibar el 27 de agosto de 1896. Como resultado de esto, solamente un marinero resultó herido. Que gracioso, ¿no? Bueno, ¿por qué no te doy un dato que dure un día? Es muy simple, no falta un día, faltan algunas horas para Halo The Master Chief Collection. Así es, este largo camino que empezó desde la E3 de este año, concluirá en tan solo unas horas. Podremos disfrutar de este magnífico juego. Te invito a que te quedes conmigo y lo disfrutes. Yo subiré la campaña, multijugador, guías, tutoriales, easter eggs y demás cosas que puedas disfrutar tú. Espero te quedes conmigo, porque yo la subiré en 720 y a 60 cuadros por segundo. Dime, ¿quién te va a ofrecer esa calidad? Pero bueno, esto ha sido básicamente todo por esta cuenta regresiva. Espero te haya servido, te haya inspirado y nos vemos en el campo de batalla. 6. Fuera. Hey, hola. Te invito a este 11 de noviembre a que te des una vuelta por mi canal para que veas Halo 2 Anniversary. Subiré la campaña, el multijugador, guías, trucos y demás. Y todo en HD 720 y en 60 cuadros por segundo. ¿O prefieres verlo a la mitad de la calidad real en otros canales? Entonces, tenemos una cita para este 11 de noviembre. 6. Fuera.